Y en alrededores del Girón 3 de Octubre en Chilca, se intervino a cuatro sujetos que vendían marihuana. Los presuntos microcomercializadores se encontraban bajo los efectos de los estupefacientes. Continúa la lucha contra los microcomercializadores de droga, producto de un operativo inopinado, efectuado por los efectivos de serenazgo de la Municipalidad de Chilca, lograron interceptar a más microcomercializadores de droga que operan en diferentes puntos del distrito. En la intersección del Girón 3 de Octubre, a la altura del río Chilca, se interceptó a los microcomercializadores. Son cuatro sujetos que vendían marihuana en polvío. El estupefaciente se encontró en poder de tres personas, Kevin Galarza, de 18 años, Jorge Paukar, de 19, y los menores de edad, Vladimir y Persi, quienes se encontraban en estado de haber ingerido sustancia tóxica. Lo inagable. Asimismo, en una cartuchera se encontró más de seis envoltorios de marihuana que, ante su insistencia, lograron arrebatarle. Los vecinos indicaron que en este sector continuamente los jovenzuelos se concentran para comercializar e inhalar la droga, atentando contra la moral y las buenas costumbres. Los sujetos fueron trasladados a Chilca para las investigaciones del caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!